¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi papá les mandó muchos saludos. Está en Guadalajara, fue a verlo de un trabajo. ¿Y no te sientes solita? No, ¿con mi tía Carlota? No, no, para nada. ¿Tu hermana no va a bajar a cenar? Si quieres le pregunto, pero en el camino venía muy callada, así que mejor dejamos que baje cuando guste. Lamento que se haya sentido mal, pero no puedo permitir que sea grosera ni con Martín ni con Ari, ¿eh? Bueno, me doy un baño y bajo para que estén juntos, ¿ok? Sí, mi amor. ¡Espérenme, mi marido! ¿Por qué quieres quitarme? ¿Qué haces tú en mi casa? ¿Qué estás torda? ¡Dile a Julián que salga! ¡Que me digan mi cara que quiere volver contigo! Señora, yo trate de explicarle que... Por favor, Julián, déjame congelar. Yo lo arreglo. ¿Date cuenta de lo que estás haciendo? Reacciona, ten un poco de dignidad y vete ahora. ¡No! ¡No me voy! ¡Dile a Julián que salga! ¡Julián, sal! ¡Que ahorita mismo tenga el valor de decirnos! ¡Acuál de las dos prefieres! ¡No, Tamara! ¡No te humilles de esa manera! ¡Así no son las cosas! ¡Ningún hombre lo vale! ¡Lo estás presionando para que vuelva contigo! ¡No! ¡Lo estás fantaseando! ¡Claro que no! ¡Esta historia de ese hijito perdido! ¡Con mi hijo no te metas, Tamara! ¡Con ese sí no te metas! ¡Mírate en un espejo, Vanessa! ¿Crees que puedes competir conmigo? ¿No me lo vas a arrebatar? Julián te abandonó porque lo aburriste. ¡En la ley! ¡Lástima! ¡Ya es que no vaya! ¡Jalí! ¡No me voy! ¡No me voy a arrebatar! ¡No me voy a arrebatar! ¡No me voy a arrebatar! ¡Vállate! 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 ¡Cuálame! ¿Cómo está? ¡No me voy a arreglar! ¡No me voy a arreglar! ¡Ellas así para aquí! ¡Ellas así para mí! ¡Ah! ¡Pumá! En cuanto puedas, dile a mi mamá que te explique bien qué fue lo que pasó ahí en el mercado Porque hubo un pleito, no he podido hablar con ella No me asustes, Ismael, ¿cómo supiste? El talibán la regó diciéndole a mi papá Y a pesar de que yo insistí en que era cosa de la cochambre Pues él sigue con la idea de que mi mamá tuvo algo que ver No, no creo que mi mamá le diga nada Ella sabe que a mi papá pues le hacen daño las preocupaciones Es que no sé qué tan grave haya sido ¿Ya ves el rollazo que salvó la vez pasada? No vaya a ser la de mala si mañana o pasado le reclamen algo a mi mamá Está bien, yo lo averigo Déjame darte algo de dinero para que vayas a alguna parte con Pablo No, 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 Matilde, Matilde, ¿cómo crees? Nada más vamos a pasear y ya Ismael, va a ser muy feo que no le invites ni siquiera un refresco Mira, que de algo valga que estás aquí fletándote con mi papá Matilde, es que es mucho Tómalo, no te hagas el remilgoso Está bien, gracias Ándale, ya vente que se te hace tarde Con cuidado ¿Cómo permite mi papá que esa tipa venga a insultarnos a la casa? No, cálmate mi amor, no creo que él lo sepa Ya se fue Espera a ver que arrancara su coche ¿No te imaginas la cantidad de groserías que me gritó esta loca? Pero nosotros que le hicimos Nada mi amor, nada Julián ya se está cansando de ella, es todo Mamá, no se te vaya a ocurrir aceptar a mi papá de vuelta, por favor No quiero verlo Demíralo, por favor, vamos a cambiar el tema En la semana de tu hermana Discúlpame, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Mamá, me pego, esa tipa me tiró ¡Esa tipa está loca! Ya, ya, ya Vamos a entrar acá, nada Tráeme lleno, no quiero que el golpe se le vaya a entrar Roberto, me voy mañana, por eso mi insistencia ¿No podríamos despedirlos como la gente? No sé, mejor dímelo tú, ¿se podrá? ¿Por qué me lo preguntas de esa manera? Roberto, yo te quiero y me duele mucho el tono con el que me estás hablando María Inés, no entiendo por qué tanta insistencia conmigo Cualquier mujer se hubiera hartado ya de que la ignoraran, hombre ¡Ay, espérate, Betito! ¡Vamos a hablar! Yo estoy enamorada de ti Nunca me cansaré de esperarte De verdad, te lamento mucho cómo se dieron las cosas entre nosotros Pero ahorita solo quiero pedirte un favor A ver, dime No juzgues a tu mamá por lo que hizo A veces las mujeres nos ponemos mal con tal de proteger a quien queremos Y espero que ahora que estés lejos puedas entenderla y disculparla María Inés, aunque a veces no parezca, yo quiero a mi mamá Yo no soy nadie para juzgarte Solamente te pedí un favor Ya me voy para no fastidiarte más Sigue revisando tus papeles y que tengas buen viaje María Inés ¿Sí? Ojalá tú también tengas un buen viaje Discúlpame Gracias También tú, mi amor ¿Qué pasa, hijo? ¿Necesitas algo? Sí Que pongas en paz a tu amante Pero ya ¿Qué estupidez estás diciendo? Estupidez de las que ella vino a hacer Aquí a la casa Lastimó a mi mamá A mi hermana Le gritó a mi mamá Ahora sí te quedó claro ¿De qué me estás hablando? ¿Tamara? Si es que no me crees Pregúntaselo a ella Pero no vuelvas a venir a nuestra casa Es nuestra casa Adiós Emilia ¡Oh! ¡Esto es el col! No, ya no tanto Mamá ¿Qué piensas hacer con mi papá? No sé Lo único que tengo clave Es que le voy a exigir Que ponga a orden en su vida No quiero otra que sabe ella como esta Te juro que Me cuesta trabajo Creer que mi papá Nos cambió por esa tipa tan horrible No hay problema, mi amor Y si tiene conflictos con Tamara Ninguno de nosotros Tiene por qué pagar el pato No Y tú, ma ¿Yo qué? ¿Qué piensas hacer con tu vida? Por ahora, mi amor Lo único que me interesa Es que ustedes se le den Y que podamos recuperar juntos a tu hermano ¿Martín te va a seguir ayudando? Sí Tú lo quieres, ¿verdad? Me piden otra, mi amor Pero yo quiero oír lo que piensan ustedes Tu hermano y tú Porque no quiero afectarlos con mi vida Qué noche tan agradable Sí, ¿verdad? Sí ¿Qué quieres tomar? No sé ¿Qué se te antoja? ¿Qué es tomar? Yo cago, ¿eh? No ¿Por qué? Pues porque sí No, no, no Yo te voy a invitar a ti Que no Te mereces Que sí ¡Órale! ¿Lo conoces? No, pero hace tiempo que no la veía Tiene cara de que ya me extrañen, ¿no? Ay, qué bueno que llamaste, Mariano Ya me tenías con pendiente Mira nada más la hora que es Discúlpame, Carlota Pero lo primero que hice llegando a Guadalajara Pues fue venir a las oficinas de gestión empresarial de SEA ¿Y eso qué es? Pues es la empresa que me llamó ¿Sabes? Hay muy buenas expectativas, ¿eh? La entrevista fue muy buena Tienen clientes de todo el mundo Por eso les interesa precisamente mi experiencia No me digas que te van a mandar fuera del país Porque te advierto que me da un ataque No, Carlota Asesoran a extranjeros Pero que viven aquí, en México Oye, ¿anda Paulinita por ahí? No Tú todavía crees en los Santos Reyes Si estando tú aquí, ella llega tardísimo Contigo de viaje Bueno, voy a necesitar pedirle un retrato Para acordarme de cómo es Ay, 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 ay Carlota, Carlota, tú prometiste Ay, sí Sí, 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 sí Ya sé lo que prometí, sí Cuídate mucho Mañana me llamas Me cuentas si resultó algo, ¿eh? Y si no, regrésate inmediatamente Porque allá en Guadalajara Hay un aire Hola, hola ¿Cómo estamos? Ay, no, ay, no Porque tú eres el famoso balán Que hace llorar aquí a mi amiguita persona ¿Tienes que aparecer este imbécil? ¿Lo conoces? Claro que no Pero se aparece en todos lados ¿A dónde voy? Oye, pero no es por culpa de esto Buena suerte Bueno, lo que sea Lo que sea y quien sea Lárgate Sí, ¿cómo no? No, no, no No, no, no No vale la pena usted Solo quería saludar Pues ella Que me largas por donde veniste Que me largas por donde veniste Me dio muchísimo Pero muchísimo gusto De verdad Que se la pasen bien Adiós Adiós No lo conozco Pero se aparece en todos lados Como una maldición Bueno, ya Ya, ya, ya Vamos a terminar Ya Vamos Que lindo es Maestro Gracias Gracias Desde que llegó el momento Lento De aclarar